Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de 10 Minutos, un abrazo muy fuerte, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz también década nuevo. Queremos desearles a todo el mundo unas felices Navidades, que lo pasen muy bien en familia, que disfruten de estas fiestas tan mágicas, llenas de ilusión, con los niños sobre todo. Y los mejores deseos para el 2020, mucha ilusión en este año. Creo que cumplo 40 años ahora y el año que viene va a ser como, no sé, yo creo que estamos como en otra etapa también, ¿no? Me quedé un ratito, va a estar como una cuarentona. Pues mira, le pido lo primero que a ver si nos situamos todos un poco en esta España que tenemos tan dividida y bueno, pues que nos vaya a todos bien. No sé cómo ni por qué, pero bueno, que llueva a gusto de por lo menos casi todos y mucha salud para mi hijo sobre todo, para mí, para mi familia, mucho trabajo. Y mucha alegría en el mundo. El deseo de mi próximo año es que a la gente le deje de interesar tanto la vida de los demás, que seamos más felices con la nuestra, porque cuando eres feliz, no te fijas tanto en la vida de los demás. Vives la tuya. Yo le pido siempre lo mismo, salud y que todos los míos sigan bien y seguir dedicándome a lo que más me gusta que es la música y poder seguir creciendo y poder seguir aprendiendo y disfrutando, sin más, la verdad. Para este año 2020 pido mucha salud para mí, para los míos y para las nuevas personas que vienen, que vengan maravillosamente y bueno, y que nos falte el todo. Me encantaría que el 2020 fuera un año en el que la sostenibilidad esté por encima de todo, mucho más valorada, que cuidemos nuestro planeta, que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos nuestras playas, nuestro mar. Que en el fondo es el lugar en el que vivimos, en el que habitamos y en el que van a estar nuestros hijos y la gente joven que necesita un sitio bonito donde vivir y eso es por lo que yo apuesto. Antes que pedir, siempre me gustaría agradecer las gracias por todo, de todos estos años, de todo y bueno, si tuviera que pedir un deseo, sé que suena a lo típico, pero es salud, que teniendo salud se puede todo lo demás. Gracias por ver el video.